hello buenas bienvenidos todos a un nuevo vídeo del peter crush en este caso con una nueva sección del canal cual lo vamos a dedicar a otro videojuego en este caso mortal kombat 11 y pues también hablar un poco de personajes hacer vídeo reacciones y etc y hoy precisamente lo vamos a inaugurar con esta belleza el terminector t800 el cual se viene ahorita en octubre como ya sería el tercer personaje del combat pack no el primero fue samsung el segundo fenay wolf y el tercero en este caso es terminector t800 miren esa hermosura está está hermoso entonces vamos a ver el tráiler vamos a ver el tráiler esperemos esperemos que no sé que nos deslumbren hay una cajita de johnny cage a ver a ver esos jugueticos y saca su buen escopetón o tiene la voz tiene la voz de arnold chachan de arnold chachan agua es que veo pero yo soy terminector y venga a ver cómo son vueltas a ver a ver qué le pegó en la frente tenga su buen escopetazo ok tiene teletransportación va a usar resto la minius y si vieron ese rodillazo en las huevas bien la escopetica como que la va a usar mucho yo creo que va a ser tipo de run black wow miren el cráneo el cráneo es uy mire con su espalda para proyectiles esto es un vistazo rápido bien esto es un vistazo rápido wow severo eso es como un tipo de defensa para cuando lo ataquen a uno esto es un vistazo rápido otra vez su teletransportación pero después ya cuando salga el personaje vamos a probarlo wow como miro para los lados y les pichó las pelotas a ver va a tener una segunda vida tipo como la habilidad de bicho ahora así es imparable es como el jason imparable de mortal kombat 10 que les rebotan los 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 wow venga su fatal blood esa sonrisa que lo va a hacer o sea venga para acá venga para acá papi venga lo hizo buen cabezazo oye esta esta brutal a ver su fatality waz tenga sus rodillas ok que hizo lo teletransporto waz no mames en la rebelión de las máquinas pues lo mando para un futuro donde los waz a fatality esta brutal miren eso miren eso miren eso me acuerdo al primer terminector cuando cae hacia el lago de lava ush miren esos detalles waz no mames bueno estos son los personajes que se vienen en el comeback pad ya vamos por el tercero no el 8 de octubre tenemos al terminector de 800 tenemos algunas skins casi queen esta chévere esta chévere jajaja bueno pues estuvo chévere este este videito aguanta mirar cositas aguanta mirar cositas por ejemplo no se por ejemplo la caja de los johnny cage estuvo chévere chévere porque pues igual ahí vemos que vienen varios jugueticos de johnny no y a ver si lo y detrás viene escrito el nombre de johnny cage con su imagen pero como sale en el juego entonces está está genial está genial está genial bueno después vamos a estarlo analizando ya cuando llegue cuando lo tengamos en nuestras manos con eso ya lo vamos a poder ver mejor listo entonces muchachos no siendo más muchas gracias por ver videitos acá si quieren saber más de mi contenido por acá abajo están las redes sociales suscríbanse activen ahí la campanita de notificaciones de lencio like compartan por acá les voy a dejar más videitos también de marvel batalla de superhéroes y pues nada esperar a ver a ver qué más vamos subiendo por ahí hay varios juegos en este caso acabaron de lanzar hace no sé si fue hoy mismo o fue ayer un videojuego de call of duty para móviles entonces voy a estarlo probando también a ver qué tal qué tal fluye también hay un juego por ahí de one punch man que estoy pendiente de ensayar también estaba el de saint seya sea working night of the zodiac bueno es inglés de la verga mía también estaba muy bacano pero pues igual toca ir mirando a ver cómo cómo vamos arreglando esas cosas listo entonces no siendo más muchas gracias a todos vale chao chao no